Música Magazine de Noche Correalísimo saludo amigas y amigos televidentes de Guarevisión Canal 2 Digital A ustedes que nos permite el ingreso a todos los hogares a donde llega esta señal De igual manera a quienes a través de las redes sociales Diariamente, cotidianamente nos dan sus opiniones Sus comentarios con los diferentes temas que abordamos Y lógicamente las sugerencias respectivas Originándose esta programación desde el área metropolitana de la ciudad de Ucranamanga Nuestros estudios ubicados en la Villa de San Carlos del Pie de la Cuesta Soy Luis Eduardo Arias Jaimes que en compañía de todo el equipo de producción Les invito para que nos acompañen a partir de este momento En lo que va a ser los temas que vamos a tratar con nuestro invitado Pero antes seguir diciéndoles que Digital Digital, la empresa que ya por 20 años está con la cobertura Está con el dúo de la internet y de la televisión 20 años, 4 lustros de estar al servicio del área metropolitana Con la calidad que identifica a Digital Conecta Santander Vive la experiencia Digital Conecta, fibra óptica directa a tu hogar La mejor televisión digital, más de 120 canales De igual manera la internet simétrica de alta velocidad Afílate, ya un promotor, ya de igual manera un asesor Le estará precisamente prestando este servicio Digital Conecta, la empresa que presta Con lo que identifica por más de 20 años de calidad y servicio Pues decía, amigas y amigos televidentes de Buenevisión Canal 2 de Digital Hoy contamos con la presencia de un exconsejal Del municipio de Pidecuesta El dirigente cívico, comunal De igual manera, hombre de También de, y lo sigue siendo De medios de comunicación Polémico, de debate De controversia Hoy, actualmente exconsejal De la ciudad de Bucaramanga Hago referencia a Luis Fernando Castañeda Pradilla El famoso Chumi Castañeda Pues señor concejal, bienvenido aquí a través de Buenevisión Magazine de Noche ¿Qué tal Luis Eduardo? Una feliz noche Quiero primero que todo que me permita darle gracias a Dios Por permitirme estar en este espacio Créame que lo he venido siguiendo A través de las redes sociales A todos los televidentes de Magazine de Noche Mi saludo fraternal De paso agradecerle Que me permita saludar a todo el pueblo piedecuestano A todas esas mujeres guerreras piedecuestanas A esos hombres, trabajadores A esas familias, a esos niños De verdad que le tengo un cariño inmenso A todos los piedecuestanos Y por eso Luis Eduardo Debo darle gracias a Dios Porque usted me invite a A este gran programa Y para usted Y para todo este equipo de Digitel Mi saludo fraternal también A ver señor concejal Vemos y lo que decíamos anteriormente En la presentación que hacíamos de usted Un recorrido de aquel dirigente cívico Comunal Allá del barrio San Francisco De la Cuesta De estar también en los medios De haber hecho concejal de Empidecuesta En fin Es un recorrido bastante amplio De experiencia De y lógicamente ese recorrido Por el departamento Es candidato también A la Cámara de Representantes Es decir Una persona íntegra Del servicio De la política Y todo lo que concierne A lo que es Precisamente el nombre De Luis Fernando Castañeda Pues Luis Eduardo Usted ha hecho Un recuento De lo que ha sido Parte de mi vida Y yo Ahí tengo que decirle algo Y es que No tengo como pagarle A los piedecuestanos Que fueron los que me permitieron A mi Incursionar En este tema De la política En muchas ocasiones Me preguntan Bueno y Como Llegó al consejo De Bucaramanga Chumi Castañeda Y siempre Y hoy Tengo que repetirlo Luis Eduardo Tengo que decirles Que gracias A los piedecuestanos ¿Por qué gracias A los piedecuestanos? Porque Yo inicié Mi vida política En esta tierra Inicie como usted Lo establecía Como líder comunal Yo fui presidente De la Junta de Acción Comunal De San Francisco De la Cuesta Un barrio Que llevo En el alma Fui vicepresidente De Asojuntas Piedecuesta Al lado De esa Gran mujer Al cual le envío Un saludo cordial Que era nuestra Presidenta María Isabel Álvarez Me acuerdo También De 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 Otros amigos Como Julio Hernando Basto Del sector De cabecera Y con ellos Iniciamos un proceso Cívico En Piedecuesta Importante Que me permitió Lograr Un cariño Muy grande Por esta actividad Porque es que La política Luis Eduardo Es la que le permite A uno Poderle ayudar A la gente Y ahí Inicie yo En esta actividad Luego Dios y el pueblo Piedecuestano Me permitieron ser Dos veces Concejal De Piedecuesta Fui presidente Del consejo De Piedecuesta En el año 2006 Gracias a Dios Y esto fue Lo que me sirvió A mí Para luego Tratar de Incursionar En el ambiente Político Regional Como candidato A la Cámara De Representantes Con una votación Excelente De 16 mil votos Y bueno Hoy Debo decirle Que ya Estoy en mi Segundo periodo Como concejal De la ciudad De Bucaramanga Llevando siempre Ese mensaje De la gente Pero también Debo decirlo Luis Eduardo Llevando ese mensaje De Piedecuesta A Bucaramanga Yo soy Y quiero decirlo Con todo el cariño Y respeto El embajador De Piedecuesta En el consejo De Bucaramanga Allí En muchas ocasiones He tenido que defender Esta tierra De Piedecuesta Que es el polo De desarrollo Del área metropolitana Si hay ciudad Importante De esta región Metropolitana Es Piedecuesta Y yo defenderé A Piedecuesta No solo en este espacio Sino en el espacio Que Dios me permita Y el pueblo Acceder Hay algo para destacar Antes de entrar Precisamente a hablar De todo Y continuar Ese proceso Que usted ha realizado En la vida pública Que es el entorno El entorno familiar De su esposa De sus hijos En fin Característico también Que no solamente Le hemos visto Acompañándolo a usted En un aspecto Político Sino todo Íntegro Realmente El núcleo Como su palabra Lo dice Núcleo familiar Alrededor de Luis Fernando El Chubi Castañeda Que interesante Esa reflexión Luis Eduardo Que usted hace Yo creo que Uno tiene que Incursionar En cualquier actividad De la vida De la mano De sus seres queridos Y si hay algo Que lo llene a uno De mucha fortaleza Y que lo llene a uno De entusiasmo Es la familia Su esposa Sus hijos Incluyendo hasta Sus nietos Yo tengo que decirle A ustedes Luis Eduardo Y a todos los televidentes De Magazine de Noche Que Que mi familia Ha sido parte fundamental En todo este proceso Mi esposa Es Mi co-equipera Es mi amiga Es mi secretaria Es mi jefe de debate Es quien me maneja Mi agenda Es la que Responde por mi Cuando yo no puedo Responder Cuando no estoy Yo creo que Mi esposa Ha sido realmente Una compañera Muy importante De este proceso Mis hijos Que Dios Me ha premiado Con tres Ya tres profesionales Tres abogados También son parte Fundamental en esto Así es de que Usted lo ha dicho Uno tiene que ser Un líder integral Yo he sido Inclusive crítico De esta situación Luis Eduardo Y aprovecho Su pregunta Para eso Yo creo que Para uno ser concejal Para uno ser Alcalde Gobernador O presidente De la república Uno tiene que tener Familia De manera De manera Jocosa Decía algún día Quien no sabe Lo que es hacer mercado Pagar un servicio Público Sacar adelante Una familia ¿Cómo va a sacar Adelante un municipio? ¿Cómo va a responder Por un departamento Por un país? Con eso le quiero decir Que la familia Es muy importante Para uno Incursionar En esta actividad Política Y lógicamente Usted va dejando Un legado Que es importante Y ellos van Asimilando Ese mismo Legado Que usted va dejando En su trasegar De la vida pública Que es importante Para resaltar Es una satisfacción Personal Profesional Familiar En todos los aspectos Particular Para el Chumi Castañeda Y su esposa Que es el núcleo Que lógicamente Lidera Este mismo Como usted Usted que es un hombre Bohemio Luis Eduardo Como yo Debo decirle Que como dice El cantante Los hijos Son la prolongación De la existencia ¿Cierto? Entonces Yo creo que usted Lo ha dicho De manera clara Yo creo que Lo más importante Es el legado Y ese legado Yo en el caso personal Tengo que agradecerle A Dios Porque mis hijos Llevan esa vena política Yo tengo que decirle Que mis dos hijas Y mi hijo Les gustan más Las políticas Que a nosotros Y están atentos A resolver problemas A ayudar a las comunidades A escuchar la gente A acompañar A la gente Y de la manera de hoy Porque también va evolucionando La parte social Son las mismas necesidades Para gente De carne y hueso Pero va evolucionando Con esta política Global Con esta política De una u otra manera A través de lo que también es Esa misma evolución Tecnológica Totalmente Totalmente Luis Eduardo Y debo agregarle algo La actividad política No es de cada cuatro años Se equivocan aquellos Quienes consideran Que la política Es simplemente aparecer Cada cuatro años Sostentando una Un aval Para lograr Una credencial No La política Es todo el tiempo La gente quiere Ese político Ese líder De carne y hueso De manera constante Haya o no Haya campaña Hay que estar rodeándose De gente Y acompañando a la gente Y resolviendo problemas A la gente Así es de que Muy importante eso Y que lo acompañe a uno Su familia A esta actividad Pues los logros son Superiores El concejal de Bucaramanga Luis Fernando Castañeda Pradilla Chumi Castañeda Nos acompaña hoy En el magazín De noche A ver Entrándonos ya En lo que ha sido Ese proceso Ese trasegar Que usted ligeramente Nos narraba Referente a A Ese inicio En Pidecuesta Y que lógicamente Dentro de ese mismo En el área metropolitana En el departamento De Santander Dos ocasiones Que los bumangueses Le dan el respaldo A ser integrante De la junta Directiva De una empresa Que se llama Ciudad de Bucaramanga Llega En la primera Con la administración Del ingeniero Juan Carlos Cárdenas ¿No? En ese periplo Electoral En estos instantes ¿De qué comisión Hace parte Luis Fernando? En este momento Pertenezco A la comisión Primera De Hacienda Y Crédito Público La más importante Que tienen los consejos Por allí se tramitan El 90% Luis Eduardo De los proyectos De acuerdo No solo de iniciativa Del alcalde Sino de toda la corporación Pertenezco a esta comisión Y así también Lo hice En el gobierno anterior Con el ingeniero Juan Carlos Cárdenas Ya son dos periodos Que Dios y el pueblo De Bucaramanga Me ha permitido llegar Y haré Lo posible Por dar unos Excelentes resultados No solo para Bucaramanga Sino para toda esta ciudad Región Cuando hablamos Precisamente La segunda oportunidad Que llega usted Al consejo De Bucaramanga Pues lógicamente Es un respaldo Electoral Y un respaldo Matemáticos ¿Cuántos votos Cuántos Bumangueses Respaldaron En su primera ocasión De hacer parte De hacer parte del consejo Y cuántos En los que Fue el pasado 29 de octubre Del año 2023 Ese recorrido También matemático Electoral Que es importante Para resaltar Excelente pregunta Luis Eduardo Yo llegué al consejo De Bucaramanga En el anterior periodo Con 2600 votos Fui elegido El único concejal Del partido Centro Democrático En Bucaramanga 2600 votos Y en esta ocasión Mi segundo periodo Fui elegido Con 4600 votos Es decir Casi duplica Casi duplicamos La votación Crecimos Gracias a Dios Y a toda La cantidad De amigos Que nos ayudan En este proceso Con mi familia Y debo decirle Algo también importante Yo era el único concejal Que tenía el Centro Democrático En el periodo pasado Y ahora crecimos El 100% Ahora tenemos dos Lo que quiere decir Que en nuestras manos Ese trabajo político Del partido Ha crecido muy bien Y ahora tenemos Dos escaños En el consejo De Bucaramanga Podríamos decir Que Luis Fernando Que Chumi Castañeda Tiró el lote Y como se dice Haciendo un parangón Del ciclismo El cual usted En alguna oportunidad Narró también Pues lógicamente Eso hace que tenga El Centro Democrático Dos escaños En el consejo De la capital Del departamento Como es Bucaramanga Me hizo acordar De claro Mi época como periodista Yo inclusive estuve Con usted Luis Eduardo En muchas ocasiones Tramitiendo desde la cancha Municipal de Piedecuesta Que bonito Ese ambiente de la radio Y me hizo acordar usted Del tema del ciclismo Luces encendidas En la distancia Claro El ciclismo Que a uno le apasiona Yo también logré Logré narrar De manera pues Pues yo no era Pues el super narrador De ciclismo Pero sí Lo pude hacer Y claro Eso Se asemeja Al ciclismo Ese trabajo político Que hicimos Y esa votación Nos permitió Arrastrar Tirar ese lote Y ese lote De Centro Democrático En Bucaramanga Coronó Dos credenciales En Bucaramanga A ver Chumi Castañeda Tal vez cualquier televidente Ciudad no a pie Se preguntará Y se la trasladamos A usted esa pregunta Pues la diferencia Ser concejal de Bucaramanga Primero porque es la capital Pero ya cuando hablamos De esa materia electoral De buscar el respaldo De todo lo que concierne Y encierra Ese aspecto político La diferencia De ser concejal de Florida De ser concejal de Girón De Piedecuesta Donde usted lo fue A hoy ser concejal De Bucaramanga Pues a ver Yo creo que la actividad Es muy similar Yo creo que los problemas De Piedecuesta Son prácticamente De los mismos Que tiene Bucaramanga Temas de inseguridad Hay mucha pobreza Luis Eduardo Hay muchas necesidades Uno va a los barrios De Piedecuesta Y va a los barrios De Bucaramanga Y bueno Siendo Bucaramanga La capital Y siendo más grande Todavía Pues igual se encuentra Uno con las mismas necesidades Siempre las peticiones En Piedecuesta Y en Bucaramanga Son las mismas Y entonces Ahí es cuando Podemos hacer un análisis Del fenómeno De la conurbación Y en muchas ocasiones Y en muchas ocasiones Lo hemos venido diciendo En las plenarias Del consejo Y en las comisiones Como lo hacíamos En Piedecuesta Aquí por ejemplo En Piedecuesta Viven más de 60 mil personas Que trabajan En Bucaramanga Y terminado Y terminado su día laboral Regresan a dormir A Piedecuesta Y también hay piedecuestanos Que trabajan Como vendedores ambulantes En Piedecuesta Y también hay Bumangueses Que trabajan Como vendedores ambulantes En Bucaramanga Y viceversa Entonces Yo creo que Es igual Es igual Mi estimado Luis Eduardo Pero Pero ser Concejal de Bucaramanga Es muy complicado Yo recuerdo Por ejemplo Que en esta última ocasión Estábamos 400 candidatos De esos 400 candidatos Únicamente La posibilidad La teníamos 18 Y el 19 Que usted sabe Que es el segundo En votación De alcaldía Pero realmente Son 18 Curules Las que se dividen 18 disponibilidades Entre 400 candidatos Eso es una locura Entonces De verdad Que se necesita Tener Esa berraquera Poder contar Con Con la credibilidad Y la confianza De la gente Y bueno Yo lo que le digo A todos los Compañeros Y a todos los Que quieran hacer política Es lo primero Es ser muy serios Trabajar De una manera Muy honesta Con la gente De una manera Constante Y sobre todo Dar resultados Si una persona Pide un favor Como lo hacen En Piedecuesta O lo hacen En Bucaramanga Decirle Se puede O no se puede Pero no engañen La gente Dígale a la persona Le voy a colaborar Voy a hacer Voy a hacer la gestión Voy a ayudar Si no lo puede hacer Dígale No puedo Ayudarle en esto Le puedo ayudar Con esto Otro Siempre de la mano De la gente Pero con total sinceridad Y así Y así usted Luis Eduardo Y así podemos lograr Estos resultados Que nosotros Hemos tenido A ver Cuando hablamos De Luis Fernando Castañeda Pradilla El Chumi Castañeda Pues estamos Haciendo referencia A unos sinónimos De controversia De debate De polémica Eso creo Le ha dado resultado A usted Ser Esa identificación Característica De Chumi Castañeda Yo creo que sí Luis Eduardo Yo creo que sí Yo A veces A veces Le digo a la gente Yo tengo Así como tengo amigos Tengo enemigos Y por qué los tengo Por lo que usted Acaba de decir Yo La verdad Soy muy Pero muy perezoso Para guardar silencio Frente a situaciones Que a mí no me gustan Eso de que A veces Es que la prudencia Hace verdaderos sabios Eso Suena muy bonito Pero es que Esa tanta prudencia En la política No sirve Les voy a decir Por qué Si uno está viendo Un funcionario público Que no sirve Que es corrupto Que está haciendo Cosas que no le convienen A la gente Hay que denunciarlo Y hay que decirlo Con total claridad Y con toda la contundencia Entonces Eso A mí me ha llenado De amigos Pero también Me ha llenado De enemigos Yo sigo siendo así Yo lo único Que creo Luis Eduardo Es que la gente Quiere que el líder El político Sea auténtico Yo soy así Original Soy original Y soy polémico Y créame Que no me arrepiento De haberlo hecho Porque eso Porque eso es lo que Esa historia Esa historia Tan importante Y esa pregunta Tan importante Que usted me hace Y créame que Me decía el publicista Luis Eduardo En las dos últimas Aspiraciones Usted no puede decir En su publicidad Luis Fernando Castañeda Usted tiene que decir Usted tiene que decir Chumi Castañeda Usted tiene que ponerle A los afiches Chumi A sus tarjetas A su publicidad Porque a usted Lo conocen Es como Chumi Entonces Ahí le respondo Que en mi época Como estudiante Yo era Jugador de fútbol Yo jugaba fútbol Y alcancé a tener Cinco botines de oro Cosas que No había contado Y gracias a su pregunta En mi época Como estudiante De bachillerato Yo alcancé a tener Cinco botines de oro Y en esa época Luis Eduardo Y los que les gusta El fútbol Lo recuerdan En el Atlético Nacional Jugaba Rubén Darío Castañeda Y le decían Chumi Castañeda Era el goleador Del fútbol colombiano Del Atlético Nacional Y como yo era jugador En esa época Y soy de apellido Castañeda Pues mis compañeros Empezaron a decirme Chumi Chumi Castañeda Luego incursioné En la radio Usted sabe Luis Eduardo Que yo inicié Muy temprano Yo arranqué En la famosa Radio Atalaya Del circuito Radial Santanderiano Que en paz descanse Don Gustavo Serrano Fernández Doña Amparo De Serrano Que falleció En el accidente Del avión Que iba para Cúcuta Avión de Avianca Y Mis Colegas De la prensa Entre ellos Usted Que nos conocemos Hace muchos años Pues nunca dejaron De decirme Chumi Nunca me dicen Luis Fernando Me dicen Chumi Entonces ahí Se quedó Chumi Castañeda Ya hoy Concejal de Bucaramanga Pero para los periodistas Y para los medios Y para la comunidad En general Me conocen más Por Chumi Que por Luis Fernando Pues bien Hecha esa Precisamente El contar El por qué El famoso Chumi Castañeda No solamente Los medios De comunicación El líder Cívico Comunal El que la vida Pública Viene incursionando En lo que tiene que ver Como servidor público Por elección popular A ver Chumi Castañeda Precisamente hablando De ese entorno De lo que Iniciamos De familia Pues noticia Enfortunada Y su comentario Porque usted también Está en la vida Pública De lo que Acaeció En casi que plena Semana Santa Antes de Semana Santa En esa semana De lo que fue Escándalo En las redes Nacionales De un servidor Público También Que recientemente Lo habían elegido Como presidente De las De las asambleas Del departamento De Santander Con la presencia Precisamente Estos representantes A nivel nacional Días anteriores Pues ahí En los estados Judiciales Y hoy Cuando hablamos De la familia Cuando hablamos De la violencia Intrafamiliar Cuando hablamos De la violencia De género Su parecer Precisamente A lo acaecido Donde también Dentro de su señor Gobernador A través de un manifiesto Los compañeros De ahí De asiento De la asamblea Del departamento De Santander Esgrimían A través De los medios De comunicación De las redes Sociales De lo acontecido A Luis Alfredo Pescadito En torno a eso Su parecer Su comentario Pues Luis Eduardo Yo creo que Es una situación Muy lamentable Quienes Ostentamos La calidad De servidores Públicos Y hemos recibido El apoyo Popular Debemos Ser ejemplo Y yo creo Que desde todo Punto de vista Hay que rechazar De manera Contundente Esa Situación Que vive hoy El expresidente De la asamblea De Santander El diputado Ariza Y yo Si le pido A través de su programa Y le pido También A todos los organismos De control Y a la justicia De este país Que de manera Contundente Nos cuenten La verdad Sobre esta situación Que a veces Empieza A volverse Es como una novela Y eso es muy delicado Cuando ya empiezan A hacerse Es un show Sobre este tipo De situaciones Entonces Yo si le pido A la Fiscalía General De la Nación Entiendo que ya Hace un par de días Se inició la audiencia Ya se le imputaron Cargos al diputado Ariza Pero que la justicia Condene Lo que tenga que condenar Y que se establezca La verdad Que se sepa Absolutamente La verdad No se podría permitir En un caso de estos Que haya situaciones Que no sean Una realidad Y que de pronto Se pueda Estar afectando La honra De una persona Lo que hemos visto Hasta el momento Nos permiten decir Que la actuación Del diputado Es totalmente Rechazable Totalmente Detestable No se puede Permitir Y entonces Yo dejaría Luis Eduardo Que la justicia Haga su trabajo No somos quienes Pues para condenar Creo que Esa no es nuestra Facultad Pero que la justicia Muy temprano Pueda decir Que sucedió Y haga La respectiva Sanción Porque la sanción Social Pues ya Prácticamente Se le ha hecho Al diputado Falta la sanción De la justicia Y se lo digo Yo Que aparte De ser concejal De Bucaramanga He venido Trabajando Hace más de nueve años Liderando un proceso De defensa De los derechos De la mujer De la mano De la fundación Santanderiana De la mujer Así es de que Como defensor De las mujeres Santanderianas Exijo a la justicia Que haya claridad total Y sanción Contundente De acuerdo a la investigación Que se está adelantando Luis Fernando Echume Castañeda Concejal de la ciudad De Bucaramanga Nos acompaña hoy En el set De el magazine De noche A ver señor Concejal Precisamente Ya tres meses De este segundo periodo Expectativas que hay No solamente En Bucaramanga En el área metropolitana Sino a nivel nacional De quienes tomaron Posesiones como alcaldes Como gobernadores Muchas las necesidades Muchas las incertidumbres Que hay en el país Que hay en las regiones Por una u otra razón ¿Qué podemos decir Cuando se hace Precisamente Esas expectativas Pero comienzan a armarse Los famosos planes De desarrollo Esas expectativas En que Lógicamente Hay la esperanza La fe El optimismo A pesar de muchas circunstancias De esas comunidades ¿Qué podemos decir De lo que es la fabricación De lo que es la brújula Como un segmento Se conoce Del plan de desarrollo En este caso De la ciudad de Bucaramanga Pero que tiene mucho que ver Con el desarrollo Del área metropolitana Pues sabemos que El área metropolitana En gran parte Como ente Y como integrante De los municipios Pues lógicamente Dependen De esas brújulas De los planes de desarrollo Que tienen que ir articulados En el área metropolitana Y lógicamente Los demás municipios Con el departamento Y con el que ya está establecido Que es a nivel nacional ¿Qué podemos decir Referente a ese? Qué bueno Que nos adentremos En ese tema Y yo le quiero decir A los televidentes Algo muy importante Especialmente A los líderes de barrio Lo que no quede Incluido En el plan de desarrollo Difícilmente Se puede realizar Entonces Este momento Es un momento Muy oportuno Y clave Como usted lo expresa Para que podamos Articular Cuál va a ser La hoja de ruta De estos nuevos gobiernos Estoy hablando De El gobierno De Piedecuesta El gobierno De Florida Blanca El gobierno De Girón El gobierno De Bucaramanga Y todos los municipios De Colombia Y usted lo ha dicho De manera contundente Luis Eduardo Hay que articular Primero Lo que se llama Voto programático Que no es más Ni nada menos Que el programa De gobierno Que se le presentó Al pueblo Ese programa De gobierno Tiene carácter Obligatorio Quien hoy Es alcalde De Piedecuesta Oscar Santos Quien hoy Es alcalde De Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán Le propusieron A los ciudadanos Tenemos un programa De gobierno Que fue El elegido Ese programa De gobierno Se tiene que articular Con el plan De desarrollo Municipal Que tendremos Los concejales Que aprobar Hasta el último Día del mes De mayo De este año Son los plazos Estipulados Dentro de la normatividad Así es Ese último día Del mes de mayo En esos plazos Estipulados Se debe Aprobar El plan De desarrollo Que es Es la biblia Es el documento O el proyecto Más importante De un gobierno Y ahí se tienen Que incluir Lo que el alcalde Propuso En su plan De gobierno Y las propuestas Que a través De la socialización Hagan Los líderes Las comunidades Y nosotros Los concejales Así es Que yo llamo A los concejales De Piedecuesta Llamo a los concejales De Florida De Girón Y a mis compañeros En Bucaramanga Para que de manera Responsable Hagamos Un diagnóstico Real De las necesidades De cada municipio Y lo integremos Con el plan Departamental De desarrollo Y lo integremos Con el plan Nacional De desarrollo Que es lo que yo busco Yo lo que busco Es que cuando le presentemos Una propuesta Al alcalde Y el alcalde Necesite apoyo Del gobierno Departamental Y apoyo Del gobierno nacional Eso está incluido Como meta Dentro del plan De desarrollo Y si no eso Se vuelve verbo Se vuelve Simplemente Poesía Se vuelve humo Entonces Muy importante Ese tema Que usted ha planteado Luis Eduardo Creo que estamos En el momento Apropiado Para que entre todos Construyamos Cuál es la ciudad Que queremos Y entre todos Construyamos Cuál es el área Metropolitana Que queremos Ahí se vuelve Importante El área Metropolitana De Bucaramanga Así que no solamente Es el ente Que llamamos Área Metropolitana Sino como tal La integración De los municipios Por supuesto Luis Eduardo El llamado Es al director Del área Metropolitana Que deje de estar Calentando silla Y se ponga A trabajar Con los alcaldes Y los consejos Para que el área Metropolitana Articule Esas necesidades Que tenemos hoy Mire el problema Tan grave Que tenemos Con el transporte Masivo Transporte Masivo Metrolínea Que está Totalmente Quebrado Y nos toca Nos toca Llevar la totuma Al presidente Petro A ver si nos puede Salvar El transporte Masivo Y el presidente Petro Entonces está poniendo Unas condiciones Que uno Prácticamente puede decir Va a ser Imposible Solucionar El tema De Metrolínea Es que el tema Del transporte Masivo El tema De la movilidad El tema Del tránsito El tema De la cultura Ciudadana El tema De las basuras Todo eso Son temas Que se tienen Que manejar De manera Articulada Los mismos Problemas De movilidad Que tiene Piedecuesta Los tiene Bucaramanga Y los tiene Florida Y los tiene Girón El carrasco Que es el Botadero de basura Es donde dispone Los residuos Sólidos Piedecuesta Girón Bucaramanga Florida Blanca Y trae otro flagelo Otro flagelo Que es fundamental Que es la inseguridad Todo ese cúmulo De situaciones Y no solamente Señor concejal Chumi Castañeda Cuando hablamos Del área metropolitana Hay gente de provincia Que llega A una cita médica Que llega A hacer su Y se ve afectado De la movilidad Y de la seguridad En el área metropolitana A donde viene Luis Eduardo Hay quienes Roban en Piedecuesta Y van y se esconden En Bucaramanga Y ahí debo decirle Algo Tenemos que hacer Un frente común Los cuatro municipios Del área Para perseguir Estas bandas De delincuentes Que no nos van A encaramar Yo si felicito Hoy Al alcalde De Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán Porque el plan Candado Está dando resultados Hoy la gente La percepción Que tiene Es que hay policías En toda la ciudad Igual lo siento En Piedecuesta Yo quiero felicitar A Oscar Santos Porque lo he visto Muy comprometido Con temas de seguridad Y esa seguridad No es de los Piedecuestanos Ni solo de los Pumangueses Ni de los Gironeses No Es de todos Este problema De la inseguridad Es regional Estamos interceptados Florida Y de Jirón Y de Jirón Bucaramanga Incluso hacia Otros municipios Que están articulados Me refiero a los Límites Claro Las bandas De criminales Y delincuentes Que les digo Clarito acá Las vamos a perseguir No nos van a encaramar No nos van a encaramar Los delincuentes Estamos secuestrados Por la inseguridad Ese trabajo Lo tienen que hacer La policía nacional De la mano De sus jefes naturales Que son los alcaldes De la mano De los consejos Y de la mano De los ciudadanos Que nos tienen que ayudar A denunciar Porque los ciudadanos Conocen En donde es que Están esas bandas Operando En donde se están Escondiendo Entonces lo que quiero Resumirle es que Todo eso es un trabajo Metropolitano Y ahí es importante Lo que usted preguntaba Plan de desarrollo ¿Cuáles son las metas A nivel de seguridad? ¿Cómo vamos a liberar A los piedecuestanos De tanto bandido Que se metió A los barrios Y se metió Al pueblo A hacer fechorías Igualmente en Girona Y en Florida Blanca Y en Bucaramanga Tenemos que trabajar De manera articulada Y trazarnos Unas propuestas Unos proyectos Y unas líneas De solución Que sean en común Para que los ciudadanos Adquieran confianza En nosotros Pero hay una palabra Muy importante Que es articular En este día Que estamos grabando Este programa Luis Fernando Chumica Esta año Asistí A lo que fue La entrega formal Del plan de desarrollo De ingeniero forestal O de ingeniero ambiental José Fernando Sánchez Carvajal Como alcalde de Florida Al consejo A la junta directiva Para el trámite Correspondiente En fin Hasta donde realmente Se vienen articulando Florida Girón Bucaramanga Piedecuesta A lo que decíamos Anteriormente Protocolariamente En la mañana de hoy El señor alcalde Hizo la entrega Para el proceso Para el debate Correspondiente Que es importante ¿No? Porque es eso Es la brújula De lo que va a ser El desarrollo De un municipio Pero vuelvo Insisto Interceptada Con las mismas necesidades De los municipios Del área metropolitana Incluyendo ahí La cercanía A Lebrija El mismo Río Negro La Mesa de los Santos En fin Alternos A lo que es Esa proximidad Limítrofe Geográficamente Mire Luis Eduardo Yo le quiero decir algo Mi equipo de trabajo Mis unidades de apoyo Y yo como concejal En este momento Estamos revisando Las propuestas Por lo menos Los borradores Inicialmente Ya Florida Blanca Radicó Usted lo acaba de decir El documento Como tal Para estudio Del consejo De Florida Blanca Pero yo voy a revisar Ese documento El documento De Piedecuesta Y el documento De Girón Para que con el De Bucaramanga Lo podamos Articular Y podamos tener Unas metas En común Es la única manera De generar seriedad Y confianza En los ciudadanos Yo quiero aprovechar Este tema Que estamos tocando Tan importante En el Magazine De la Noche Para invitar A Oscar Santos Alcalde de Piedecuesta A José Fernando Alcalde de Florida Blanca Y a Campo Alcalde de Girón Para que se sienten Con el Alcalde De Bucaramanga Jiménez Beltrán Para que empecemos A trabajar unidos Para que nos olvidemos De colores políticos Para que nos olvidemos Que aquí en Piedecuesta Manda XY Gamonal Político En Girón En Florida En Bucaramanga No Los ciudadanos Lo que nos están reclamando Es que nos unamos Para empezar A solucionar Los problemas En común Que tenemos Todos Esto es una sola ciudad Este es un solo Territorio Este es una Sola situación Es un solo Problema Para todos Aquí los Repito Los problemas De Florida Blanca Son los problemas De Bucaramanga Son los problemas De Piedecuesta Entonces vamos a trabajar Unidos Para mirar Como vamos a trabajar En este periodo De gobierno Que está iniciando Por lo menos Aquí en estos cuatro Municipios A ver Luis Fernando Chumica Sañeda Concejal de Bucaramanga Tuve la oportunidad También el domingo Anterior De asistir Al estadio Alfonso López Donde El número Se habla De 10 mil Niños Y niñas Junto a padres De familia Patrocinadores Directivos Pero ahí Le hago una lectura No solamente En lo que es La parte Recreativa Competitiva De esos proyectos De esas canteras De esas aspiraciones Que tienen niños Niñas Y padres De familia Lógicamente En incursionar En el deporte profesional Pero la lectura Que se da Precisamente Es cuando hablamos De los famosos PAES Que es parte fundamental De ese pequeño O pequeña deportista Cuando hablamos De la seguridad De ese niño Esa niña Que va A su escuela O que va a su colegio O que va a su entrenamiento De que de pronto El ampón No le quite el celular Los implementos deportivos Cuando hablamos De eso En movilidad Llegamos a una serie De circunstancias Y le damos La lectura Íntegra A lo que es Precisamente Cerca de 10 mil O más personas Que acudieron El pasado domingo En lo que era El lanzamiento Nada más De una disciplina Deportiva Que era el fútbol Auspiciado por la Liga Santanderiana De fútbol Ahí estuvo La ministra Del deporte El señor gobernador Los alcaldes Del área metropolitana Fíjese que Ahí Se dice mucho De lo que son Las expectativas Pero también Las garantías Que deben prestársele A estas familias Y a estos niños deportistas Muy importante Luis Eduardo Es fomentar Ese sentir Del deporte En los niños Y es lo que está Haciendo el gobernador Y yo quiero Aprovechar La invitación Para decirle A los piedecuestanos Y a todos los santandereanos Que hoy Tenemos El privilegio De contar Con un excelente Gobernador Y mire Que el general Juvenal Está De la mano De la primera dama Haciendo Eso que estamos Hablando Y es Trayendo a los niños De los municipios Y llevándolos El estadio A ver al equipo Atlético Bucaramanga La única manera Luis Eduardo De que este país Empiece A cambiar Es Tratando De educar Nuestros hijos Metiendo A nuestros niños Especialmente En el deporte Sacándolos Del celular Esto es muy doloroso Que un niño De 7 años Tenga como hobby Este aparato La dependencia La dependencia Uno a veces Se mete 2, 3 de la mañana Cuando llega tarde A la casa Se mete A las redes sociales Luis Eduardo Y uno ve niños De 12 De 10 De 8 años En línea Y uno dice Que podrá estar Haciendo un niño De 10 años En el Facebook En el Instagram Hay que sacarlos De este aparatico Y hay que meterlos Al deporte Y eso lo está haciendo El general juvenal Lo está haciendo La liga Esa actividad Tan importante Que usted registra Que usted registra Que me pareció Extraordinaria Yo creo que tenemos Que trabajar En estos temas Empezar a pensar Más en nuestra niñez Y así vamos A tener mejores Adultos En el mañana Aquí en nuestro territorio En este paréntesis Ahí el Es escenario De la flora Donde también Venía siendo sometido Algunas adecuaciones Escenarios deportivos Que requieren Precisamente Ser adecuados Porque Estaban en un abandono Considerable Y entonces Es una de las banderas De donde Primero Ese niño Esa niña Va a practicar El deporte Hoy cuando estamos A las puertas De liderar De reclamar De exigir Que Bucaramanga Sea o el departamento Sea la sede De los Juegos Nacionales 20-27 Pues es parte fundamental En eso Entonces Dentro de ese plan De desarrollo Cuando hablamos Del deporte Pues estamos hablando Íntegramente De muchos componentes De muchas metas Es cierto Es cierto Luis Eduardo Yo creo que Hay mucho por hacer A mí me angustia El tema Del presidente De la república Me angustia Porque veo Al presidente Petro No trabajando Para solucionar Los problemas De la nación Sino trabajando Para una reelección Trabajando Para perpetuarse En el poder Y ahí Uno se llena De angustia Y entonces Le corresponde A las regiones Tratar de hacer Lo que no está haciendo El presidente De la república Y ahí es donde Nace una propuesta Del gobernador De Antioquia De André Julián De André Julián Y que la están apoyando Alcaldes Y gobernadores Del país Para tratar Desde las regiones Empezar A esa herencia De tantos años Y de tantos problemas Que tenemos En nuestro departamento De Santander Y ahí son importantes Y ahí son importantes Los alcaldes De los cuatro municipios Más importantes Que son Florida Blanca Girón Piedecuesta Y Bucaramanga Entonces Creo yo que El llamado Es a eso A que trabajemos Unidos Y podamos darle Respuestas Precisamente En esa situación Que estamos tocando En el día de hoy Aquí en Magazine de Noche Los reales Planes de choques Reales Para habitantes De carne y hueso Y que de una manera Hablamos del área Metropolitana Pero incide Vuelvo e insisto En las provincias Cuando las gentes Se desplazan Hacia cualquiera De los municipios Del área metropolitana Que de una u otra manera Pues afectan a esta gente Estamos a través De Guanevisión Magazine de Noche Hoy nuestro invitado Luis Fernando El Chume Castañeda Concejal De la ciudad De Bucaramanga A ver Hablamos hoy De las relaciones A veces se presentan Muchos rifirrafes Lo vemos a nivel nacional De Congreso Con el Ejecutivo Debate de las reformas Que se yo Y se habla De que las relaciones En una junta directiva Con el Ejecutivo Que ambos son servidores públicos Y por elección popular Caso particular Del Consejo De la ciudad De Bucaramanga ¿Cómo está esa relación De alcalde Del Ejecutivo Con ustedes Que hacen el control político? Pues excelente Yo creo que Hoy tenemos una relación Muy importante Con Jaime Andrés Beltrán Jaime Andrés Beltrán Estuvo con nosotros En el Consejo De Bucaramanga Fue compañero nuestro En el anterior periodo Tenemos una excelente Relación con él Él tiene la fortuna De haber sido Concejal Durante tres periodos Con él Hay una relación De trabajo serio Responsable Estamos trabajando De la mano Yo sí quiero felicitar Al alcalde de Bucaramanga Que en este momento Es el alcalde más popular De Colombia Noticias que vimos En la revista Semana En los últimos días Un alcalde Que en cien días Propósito Luis Eduardo Hoy Estamos cumpliendo Cien días de gobierno De los alcaldes Y es bueno Para hacer esos balances Creo que Jaime Andrés Beltrán Ha sido Un alcalde Responsable Más que el tiempo Son los resultados Más que cien días Es mirar los resultados O más que La luna de miel Así es Y los resultados Han sido positivos Como veo Que los resultados Son positivos En Piedecuesta Veo que Que están trabajando De la mano Yo veo A A Oscar Santos Muy cercano A Jaime Andrés Beltrán Lo veo Trabajando Con el gobernador Juvenal Eso me parece Que es importante Y bueno Con Jaime Andrés El trabajo Articulado Él tiene un equipo De prácticamente Todos los concejales Excepto Dos o tres Concejales Hoy de los 19 Están haciendo Oposición Pero un alcalde Que tiene 16 Concejales Apoyándolo Entre esos Nosotros Los integrantes Del centro democrático Creo que Pueden tener Una gobernabilidad Para darle Respuesta A los ciudadanos Podríamos decir Según su parecer Usted como Controlador Precisamente De las actividades Públicas Del control Político Que lo reconoce De un alcalde Que viene siendo Un líder Tomando liderazgo Sin desconocer La independencia Lógicamente La autonomía De los demás Alcaldes Del área Metropolitana Viene liderando El lote De los alcaldes Del área Metropolitana El comunicador Social Y hoy alcalde De Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán Martínez Yo creo que sí Yo creo que Jaime Es Ya le digo Eso de haber tenido Tres periodos Como concejal Le han permitido Conocer Esta actividad Pública Municipal De una manera Muy Muy importante Creo que Ha tratado De unirlos Yo veo A Jaime Andrés Liderando Ese Proceso De unidad Jaime Andrés Ha venido hablando De la ciudad Región Yo debo decirle A ustedes Que Jaime Andrés Que lo tengo Como Lo tuve Como compañero En el consejo Y hoy como alcalde Le gusta El tema Del distrito Metropolitano De Bucaramanga Él Es una persona Que quiere Liderar Ese proceso Y bueno Yo ahí le diría A los pidecuestanos A los gironeses Y a los amigos De Flor y Blanca Que no le tengan miedo Al distrito Que lo que hay que Es Meterse A trabajar En la propuesta Y tratar De sacar Los mejores Resultados Y privilegios Para su región Por ejemplo Quien va A competir Contra Piedecuesta Que tiene El primer lugar En áreas De expansión Urbana Luis Eduardo Hoy Piedecuesta Es La joya De la corona Se lo digo Yo que estoy En el consejo De Bucaramanga Y fui Concejal De Piedecuesta A veces Se miran Las cosas Mejor Desde fuera De esa óptica Yo como concejal De Bucaramanga Le digo Piedecuestanos Ustedes Son la joya De la corona Si hay municipio Que tenga hoy Unos privilegios Que Dios le ha dado Es Piedecuesta Piedecuesta Tiene los valles Más hermosos Que tiene el área Metropolitana El valle De Monterredondo El valle De Menzulí El valle De Guatiguará Piedecuesta Tiene agua En Bucaramanga Nos tomamos El agua De los toneros Aquí los Piedecuestanos Se toman El agua De Piedecuesta Piedecuesta Tiene una fortaleza Inmensa Y Piedecuesta A la hora De hablar De distrito Tiene que ser La más favorecida Tiene que ser El municipio Que va a lograr Las mejores condiciones Para esa ciudad Región Es un tema Se ha tocado En varias ocasiones Distrito Metropolitano Ciudad Región En fin Es un tema Polémico De debate De la academia De los gremios De la clase política De las fuerzas vivas Luis Eduardo Es que mire Que bueno Adentrar en este tema No podemos Seguir teniendo Cuatro personerías Cuanto le valen Cuatro personerías Cuanto valen Cuatro consejos Hoy somos Más de 70 Concejales En el área Metropolitana Cuanto valen Tres contralorías Cuanto valen Cuatro alcaldes Cuanto valen Cuatro direcciones De tránsito Cuanto valen Cuatro estaciones De bomberos Todas con Autonomía presupuestal Eso es mucha Burocracia Usted sabe Cuanto nos ahorramos Si tuviésemos Un consejo Metropolitano Un consejo Para los cuatro Municipios De 20 o 21 Concejales Un alcalde mayor Uno solo Una sola Contraloría Para los cuatro Municipios Una sola Personería Para los cuatro Municipios Esto es cuestión De sumar Y entrar Digamos A lo que ha sido De una tradición Cultural nuestra El celo político El celo gremial El celo de que Que lógicamente Se pierde autonomía En que La inversión A través Hay quienes Dicen Manifiestan Ya que tocamos Este tema Luis Fernando El Chumi Castañeda De que precisamente Por qué no ha dado Resultado El área metropolitana Conforme está Entonces dice Que al crearse Este distrito Es la misma Porque no ha dado Resultado Que es donde Confrontan Donde se interceptan Los municipios Del área metropolitana A través de ese Ente burocrático A quienes dicen El área metropolitana La ciudad de Bucaramanga Ha servido para Ser fortín Eminentemente burocrático Y por qué Desde ahí No se ha manejado No se ha interceptado Las necesidades Sin llegar al otro Cuento del distrito Metropolitano Es una inquietud Es una inquietud Una pregunta Que se hace más de uno Es parte del debate Luis Eduardo Mire El área metropolitana Es un ente Que no tiene dientes Es un ente Que se volvió En un fortín burocrático Mire que Se lo tengo que decir Y lo debo decir De manera contundente Usted sabe que yo No me callo nada El anterior director Del área metropolitana El anterior director El que terminó El periodo El 31 de diciembre Ahora es el director De En paz Producto de esos Acuerdos Que dicen los políticos Programáticos No señor De esos acuerdos Politiqueros Entonces uno dice Bueno Estaba trabajando Por el área metropolitana O estaba buscando Puesto en en paz Lo que se dice A mi no me costa Por ahí dice un colega nuestro Dicen que No Dicen que Es lo que dicen Presuntamente Hubo un acuerdo Político Y es lo que se comenta En los cafetines De Bucaramanga Y del área metropolitana Un acuerdo político Para él llegar Allá A la dirección De en paz Cierto Y uno se pone a preguntar Como concejal De Bucaramanga Por qué El área metropolitana Desiste De un litigio Jurídico Que teníamos Con la corporación De defensa De la meseta De Bucaramanga Por la autoridad ambiental De una manera Rara Algo así como Como que uno queda Pero hay unos intereses Evidentemente financieros Exacto Como que Declinamos A una batalla jurídica En donde se ha invertido Tanto dinero Para hacer la autoridad ambiental Frente a la A la CDMB Pero claro Es que Ahí empiezan Los comentarios De que es que Ahí se hicieron Algunos acuerdos Pero bueno Esos son comentarios Yo no quiero creer No quiero creer Que sea una realidad Que eso sea una realidad Pero lo aprovecho Para decirlo ahora Que usted habla Del área metropolitana El área metropolitana Es un ente Que realmente Se ha convertido Es un fortín Burocrático Para meter cuotas Políticas Pero que no articula Nada Porque ¿Qué ha hecho El área metropolitana En tema de basuras? Nada ¿Qué ha hecho El área metropolitana Con el tema Del transporte masivo? Luis Eduardo Absolutamente nada Como autoridad De tránsito Que regula El tránsito Tenemos un Metrolínea Quebrado Tenemos deudas De más de 500 mil millones Con Con problemas Judiciales Que lo vamos a perder No tenemos la plata Hoy tenemos Un transporte masivo Acabado Un transporte masivo Que no No dice Absolutamente nada A punto de Una liquidación ¿Y qué ha hecho El área metropolitana Que es la autoridad Del transporte? Con eso le respondo Que es mejor Un alcalde metropolitano Que tenga suficiente Autoridad Como para Solucionar estos temas Que nos Comprometen a todos Que venga el debate Si Que se abra el debate Ahí empezamos a decir No es que Yo soy el dueño De Girón Y otros dicen Yo soy el dueño De Piedecuesta Y de Florida Pero Ala Luis Eduardo Es que Mire De meses En la puerta Del sol De Bucaramanga Me paró El tránsito De Bucaramanga Me pidieron papeles Me paró El tránsito Yo por ser concejal Yo no tengo Por qué Tener privilegios No Me tocó presentar Documentos En la puerta Usted dijo Usted no sabe Quién se yo No Después seguí Tenía todo en regla Y en Cañaveral Me paró El tránsito De Florida Blanca Presenté papeles Siga Y llegué A Piedecuesta Y me presenté El tránsito De Piedecuesta Me pidió papeles Yo decía Esto es una locura En un tramo Tan corto Tres autoridades De tránsito Me pararon Eso no puede ser posible Cuánta burocracia Hay Malas divergencias Por ejemplo En ese tema De tránsito Que de un tramo En Piedecuesta Hay pico y placa En Girón Otro tramo Bucaramanga Entonces usted Como conductor Que no sabe Realmente A dónde está Exento De ese pico y placa O en fin Cierto día Hicimos una encuesta En Cañaveral Ajá Y le preguntamos A la gente Usted dónde está En este momento Y sabe Qué respondió La gente Luis Eduardo Yo estoy En Bucaramanga Ustedes se dan cuenta Que no hay sentido De pertenencia La gente Que está en Cañaveral Ellos creen Que están En Bucaramanga Y no Están en Florida Blanca Entonces Lo que le quiero decir Es que aquí Somos una sola familia Y nosotros mismos Nos hemos venido Dividiendo Cuando los problemas Son todos en común Son los mismos Entonces Yo sí creo Que el debate Hay que hacerlo Hay que hacer Un debate grande Un debate serio Claro Hay que fijar Unas condiciones Y municipios Como Piedecuesta Que tienen Tantas fortalezas Van a salir ganando Luis Fernando Echumi Castañeda Concejal de Bucaramanga Nos acompaña hoy En el magazine De noche No sobra preguntarle Precisamente Una inquietud Cuando hemos tenido Y que también Ha sido de debate De controversia Incluso Si vamos atrás Recientemente La semana santa De las controversias De las especulaciones Que con la llegada Del pastor Jaime Andrés Se iban a acabar Las semanas santas Católicas Cuando vimos En las redes sociales Al señor Al señor arzobispo Ismael Rueda Sierra Precisamente Muy amable Compartiendo En fin Todo lo pertinente Pero no sobra Preguntar también Como controlador Que ha sido En estos dos periodos Precisamente En estos tres escasos meses Pero el anterior De lo que fue La nefasta adecuación Del parque Ahí de Luis Carlos Galán Sarmiento De igual manera Le daño a la gobernación A la alcaldía Como el parque Como el colegio tecnológico Con base a que Realmente Obras inconclusas Contando nada más Dos de ellas De las tantas Su opinión referente Precisamente Usted estando Haciendo el control Político Del anterior alcalde El ingeniero Juan Carlos Cárdenas Y creo Luis Eduardo Que tengo la autoridad De hacer ese control ¿Por qué? Porque Chumi Castañeda Votó Todos los recursos En el gobierno De el ingeniero Juan Carlos Cárdenas En la comisión de Hacienda Y en la plenaria Para estas obras Así que yo sí quiero decir algo Me parece Irresponsable La actuación Del anterior gobierno Frente a estas obras Y le he pedido A Jaime Andrés Beltrán Que si hay Obras en las cuales Haya habido Una falencia En la planeación Y si hay Sobrecostos En alguna De estas obras Inmediatamente Le corra traslado A los entes de control Para que se investigue Este tipo de situaciones Porque uno Como concejal Luis Eduardo De manera De manera Honesta Y con mucho agrado Uno Quiere lo mejor Para su ciudad Y bueno Si me dicen a mí Hay que arreglar El parque centenario Hay que arreglar La plaza cívica Porque se está acabando Hay que arreglar Los parques Hay que hacer andenes Pues ¿A quién no le van a gustar Las obras? Uno de buena fe Vota Y apoya Este tipo de obras Pero también Le corresponde Como usted lo dice Como concejal Hacer el control político Y hoy Yo Que voté positivo Para que se hicieran Esas inversiones En Bucaramanga Le reclamo De manera contundente A la Contraloría A la personería A la Procuraduría Que se investigue Sobre esa situación Porque no puede ser posible Que hayan obras Hoy Que están lentas Inconclusas Existiendo los recursos En el banco Y que pueda Y allá es donde no podemos llegar Convertirse en elefantes blancos Eso no lo vamos a permitir Porque los recursos son sagrados Y yo que apoyé Esas obras Hoy con vehemencia Reclamo Que se terminen Y que se entreguen De la manera como se Planearon En la ciudad de Bucaramanga Tengo entendido Tengo entendido que eso mismo Lo ha manifestado El actual alcalde De la ciudad de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán Martínez Antes y después De lo que él Con su inventario Lo que tomó Y lo otro Que le deja A los entes de control Que es importante Para resaltar Precisamente Dentro de Sus funciones Bueno Luis Fernando El Chumi Castañeda Ya cuando estamos Entrando en la recta final Por el día de hoy De esta entrega Del magazín de noche Que continúa Es que esos tres meses Que lleva Nuevamente En el segundo periodo El consejo De la ciudad De Bucaramanga Haciendo parte De la junta directiva De esta empresa Que se llama Alcaldía De Bucaramanga Con su entorno Con la fundación Que propende Precisamente Por un estar Mejor estar Y participación De las mujeres Del gremio De familia En fin Que continúa Para el Chumi Castañeda Pues Luis Eduardo Lo primero es Poder cumplir En todos los propósitos Que tenemos Desde el consejo De Bucaramanga Que fueron Planteados A la A la Comunidad Trabajar De una manera Muy especial Por las mujeres Seguir fortaleciendo Todo eso Que tiene que ver Con las mujeres Yo por ejemplo Le he pedido A Jaime Andrés Beltrán Que en el plan De desarrollo Se puede incluir La creación De la secretaría De la mujer La secretaría De la mujer De Bucaramanga Va a ser una realidad Hasta el momento No está en el organigrama De la administración Municipal En este momento No hay secretaría De la mujer Yo he venido Luchando desde el periodo Pasado Con Cárdenas Fue imposible Estoy seguro Que con Jaime Andrés Beltrán Vamos a poder lograr La creación De la secretaría De la mujer Porque esta secretaría Va a articular Todo lo que tiene que ver Con los temas De mujer Que son muchísimos Son temas Que me apasionan Y ahí aprovecho Para saludar A todas las mujeres Que integran La fundación Santanderiana De la mujer Todo el cariño Para ellas Mujeres que están En Florida Blanca En Piedecuesta En Bucaramanga En Girón En cualquier lugar Del departamento Un saludo para ellas Para que sigan asistiendo A la fundación Que está ubicada En la avenida González Valencia Número 5541 Allá en la Casa Rosada Mire que una señora Me decía Chumi La casa no se cierra No, no se cierra nunca Digo Yo pensé Que eso era solo Por campaña política No Todos los políticos Cierran la sede Nosotros no Nosotros tenemos Abierta la sede De la fundación Santanderiana De la mujer En la avenida González Valencia Número 5541 Hay una casa rosada Esa es la casa De la fundación Allí estamos haciendo Mire Luis Eduardo Talleres de capacitación Totalmente gratuitos Usted puede aprender A ser mujer Uñas Curso de belleza Gratuito Puede hacer curso De decoración En bombas Puede hacer curso De jabón líquido Puede hacer Diferentes cursos Que nosotros Regalamos Allá A todas las mujeres Que vayan a la fundación Y se inscriban Sean de Bucaramanga De Piedecuesta De Girón De Florida Blanca De cualquier lugar Porque se llama Fundación Santanderiana de la mujer Esa es una de las actividades A las cuales Le voy a meter Toda la gasolina extra Pero también Defendiendo Los diferentes problemas De la comunidad Bumanguesa Apoyando a los adultos mayores Trabajando por los habitantes De calle Tengo un programa Y se lo voy a contar Aprovechando su pregunta Luis Eduardo De hoy Gracias a Dios Que usted me permita hacerlo Estamos organizando Un proyecto Que se llama El Bono Rosa El Bono Rosa Es que El gobierno de Bucaramanga Proyecto mío Le va a pagar Un salario mínimo A todas las madres Cabeza de familia Que tengan niños Con alguna Discapacidad Yo conozco Un sector De la población Por ejemplo De señoras Que son cuidadoras 24-7 Que tienen niños autistas Una persona Una mujer Que tiene un niño autista No puede trabajar en nada Le toca cuidarlo Todo el tiempo Permanentemente Estar ahí Estar ahí Ese tipo de mujeres Yo voy a presentar Un proyecto De acuerdo Y lo quiero incluir En el plan de desarrollo Que se llama El Bono Rosa Para que el municipio De Bucaramanga Le pague Ese subsidio Ese bono De un salario mínimo A estas mujeres Que tienen esa condición Invito A los alcaldes De Piedecuesta De Florida Blanca Y de Girón A que se sumen A esta propuesta Que bonito Que un alcalde Diga Los impuestos Que pagan los ciudadanos Los estamos revirtiendo En estas madres Cabeza de familia Que tienen este tipo De problemas Hay que ver Una mujer Que tiene un hijo Repito Con autismo Con síndrome Down Con diferentes patologías Cómo sufre Para sacarlo adelante Pues ese tipo De mujeres Las voy a contemplar En este proyecto Que Dios quiera Se pueda sacar adelante Y que cuente Con el apoyo De Jaime Andrés Beltrán Para que el Bono Rosa Sea una realidad Son propuestas Que vengo haciendo Y las voy a sacar adelante Porque no paramos Ni un instante En esos proyectos De tipo social Para los bumangueses Y para toda el área Metropolitana Pues Luis Fernando El Chume Castañeda Usted como concejal De la ciudad De Bucaramanga Ya lo que hemos hablado Muy formal Por haber hecho presencia Acá en el set Del Magazine de Noche Pues Luis Eduardo Quiero darle las gracias A usted De verdad Todo mi aprecio Y admiración Siempre De manera constante Lo vengo Siguiendo En las redes sociales Cede su trabajo Desde el periodismo Su trabajo Importante Por Piedecuesta Y por el área Metropolitana Su presencia En todos estos Temas políticos Y sociales Me parece que es importante Destacarlos Agradecerle la invitación Yo termino Dándole gracias a Dios Primero que todo Al Señor Por permitirme la vida Y permitirme el espacio Que tengo hoy Como concejal De Bucaramanga Para poder trabajar Por una mejor sociedad Decirle a todas Las personas Que me están viendo Que Chume Castañeda Es el mismo de siempre El mismo de siempre Que los invita A que cuando quieran Hablar conmigo Me busquen No solo en la Fundación Santanderiana de la Mujer Sino que vayan Al Consejo de Bucaramanga A mi me da mucha alegría Cuando llegan Los Piedecuestanos Allá al Consejo de Bucaramanga A buscarme O los amigos De Florida Blanca O los amigos De Girón Porque yo les puedo servir Cuenten conmigo siempre Lo que yo no pueda hacer Por ustedes Les diré No puedo Pero todo lo que yo pueda hacer Por ustedes Cuenten conmigo A mi me pagan Para eso Me pagan para ayudarles Me pagan para escucharlos Que bueno Poderlos escuchar Y poderles Ofrecer una amistad Sincera Y por eso Agradezco mucho Que me haya invitado Aquí a Magazine de Noche Y bueno Saludar Y saludar a esta tierra Tan grande De Piedecuesta Que la llevo siempre En el alma Y en el corazón Muy formal Nuevamente Luis Fernando El Chume Castañeda Concejal de la ciudad De Bucaramanga Digital Conecta Vive la experiencia Digital Conecta Fibra óptica Directa A tu hogar La mejor televisión digital Más de 120 canales Internet simétrico De alta velocidad Un asesor comercial Lo estará precisamente Contactando Los teléfonos que aparecen ahí En pantalla De igual manera Todos los planes Al alcance De todos Digital Conecta Más de 20 años Precisamente Con ese servicio Y esa calidad Que identifica A esta empresa En el área metropolitana Del departamento De Santander Y bien amigas y amigos Agradecerles a ustedes El que nos Hayan permitido En el día de hoy El ingreso A todos los hogares A donde llega esta señal De igual forma La distancia A quienes a través De las redes sociales Diariamente Cotidianamente Nos manifiestan Sus opiniones Sus comentarios Sus sugerencias Referente A los diferentes temas Que abordamos Con nuestros invitados Sin perder ese carácter Desde el punto de vista Informativo Didáctico Pedagógico Y con los temas De opinión De igual manera Vía WhatsApp El contacto Usted que están Al frente Instituciones educativas Culturales Cívicas Gremiales En todos los aspectos A donde participan Las comunidades De niños De jóvenes De adultos Buscando Primero La participación De esas comunidades Segundo Buscando Un mejor estar De ellas mismas Si a bien no tienen Ustedes que están Al frente De esas instituciones Vía WhatsApp Nos pueden contactar Al 316-74-7575 316-74-7575 La línea De contacto Del magazín De noche Luis Eduardo María Jaimes Y compañía De todo el equipo De producción Les invita Para que permanezcamos Ahí en la sintonía En el desarrollo De la parrilla De programación Del canal 2 de Digitel Y ustedes y nosotros Mañana Dios mediante En este mismo horario Y lógicamente A través de este mismo medio Estaremos con otros invitados Con otros temas En el magazín De noche Muchísimas gracias Por su sintonía Y será Hasta entonces Magazín de noche ¡Gracias!